Mi gente, mi gente, un saludito muy especial para todos ustedes, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y miren cómo tengo mi camiseta de México el día de hoy, les cuento que la compré el año pasado justamente para la independencia de México, entonces dije bueno pero la tengo ahí guardada y casi no me la coloco y pues qué mejor que hacerlo aquí en este espacio en donde justamente estamos intercambiando información sobre México lindo y México querido y todas las cosas buenas que están sucediendo en este momento que a mí me encantan. Oigan también les cuento que mi querida madre, ustedes saben que ella es estilista de belleza, ya tenía sus salones de belleza en Colombia, obviamente ya cuando se vino a vivir acá con su esposo mexicano pues obviamente tuvo que venderlo, pero obviamente sabe todo este tema, entonces me hizo el corte de cabello, ya necesitaba cortarme un poquito las puntas y bueno pues les quería chismosear. Oigan el vídeo del día de hoy tiene como título inicia la construcción de otro mega proyecto para comercializar gas en Asia, obviamente liderado por el presidente AMLO y es que les cuento que todo lo que tenga que ver con los recursos relacionados con la energía es a donde hay que apuntarle, todo lo que hacemos en la vida diaria, cotidiana necesita energía, desde lo más básico, desde el poder nos comunicar en este momento para cargar el teléfono necesitamos energía, para poder tener calefacción, para poder cocinar, es decir todo, absolutamente todo, por ello es que hoy en día se están librando las guerras entre países, por ejemplo entre ya sabemos Rusia, Ucrania, donde Estados Unidos metió la cucharada, todo esto es una guerra energética, es simplemente para ver quién se queda con los recursos, aunque ya sabemos que este movimiento que hizo Estados Unidos no le salió tan bien como creía y al contrario le trajo a Rusia otras negociaciones muy fuertes con Asia por ejemplo, así que esta Asia también está aquí relacionada por este lado y vamos a ver qué tiene el vídeo para contarnos, así que ustedes ya saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal y dejen su like, al igual que lo dejen por estos lados, ustedes ya saben cómo pueden apoyarme, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita, decen también una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, ahora sí a lo que vinimos, vamos, hagámosle. México exportará gas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien administra el recurso federal, tiene nuevos planes para generar miles de empleos en el sur de México, especialmente en el estado de Oaxaca y Veracruz. En esta gira que realiza por el estado de Oaxaca, anunció que desde Salina Cruz se procesará el gas para exportarlo a los países asiáticos. Con una inversión pública de 60 mil millones de pesos para la construcción de una coquizadora en la refinería de Salina Cruz y otra de 60 mil millones de pesos para una planta de liquefacción en el puerto de esta misma ciudad. Al supervisar el corredor del Istmo de Tehuantepec, el presidente de la república ordenó priorizar tres grandes proyectos para avanzar en las obras. La primera es terminar la modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como la vía férrea que los conecta. Y la segunda es resolver el derecho de vía para atender un gasoducto del Golfo al Pacífico. Y tercero, acelerar los trabajos para construir la coquizadora antes que se termine el periodo presidencial. Esta planta de liquefacción implica una inversión de alrededor de 60 mil millones de pesos para Salina Cruz y también 60 mil millones de pesos para la construcción de la planta coquizadora. Con estas grandes inversiones, son más de 3 mil empleos para Salina Cruz en el estado de Oaxaca. Máximo, en un año ya se tenga atendido el gasoducto y en paralelo se lleve a cabo la licitación de la planta de liquefacción. Teniendo toda esta infraestructura, se aprovecha la ubicación geográfica del país para exportar el gas natural a Europa y a Asia, donde se vendería a precios rentables. Con esto, México se colocaría como una nación exportadora de gas a países extranjeros. Como vemos, el presidente de México está trabajando muy duro para que los proyectos que están en construcción se terminen a tiempo e inmediatamente entren en operación para el beneficio de las y los mexicanos. También fijarnos un plazo para tener ese derecho de vía, porque tenemos un contrato de gas que nos permite tener volúmenes suficientes de gas para poder exportar el gas a Asia. Pero tenemos ese gas en el Golfo y necesitamos un gasoducto para que aquí, en Salina Cruz, se construya una planta de licuefacción. ¿Qué es una planta de licuefacción? Es una planta que congela el gas para transportarlo y se lleva en 12, 15 horas a países de Asia y ahí se regasifica con otra planta, se vuelve otra vez gas y se introduce a los drupos. Entonces, el precio de ese gas ahora en Texas está mucho más bajo a pesar de la inflación mundial que en Asia y mucho más bajo que en Europa. Pero aquí estamos hablando de Asia. Esa planta de licuefacción implica una inversión de alrededor de 60 mil millones de pesos. para Salina Cruz 60 mil millones de pesos la construcción de la planta. Son más de 3 mil empleos para Salina Cruz. Entonces qué deseo que a más tardar en un año a más tardar tengamos tendido el gasoducto y en paralelo al mismo tiempo se lleva a cabo la licitación para iniciar la construcción de la planta de licuefacción. Eso es lo segundo porque eso va a generar mucho empleo. y lo tercero bien como tienen que ser es que vamos a invertir esto va a ser con recursos de Pemex se va a crear aquí en Salina Cruz una planta coquizadora ¿qué es eso? En la refinería eso los petroleros lo saben muy bien se producen gasolinas pero también combustóleo y el precio del combustóleo es más bajo ¿cómo lo que queda? es como materia prima y se le da valor agregado con esta planta a ese combustóleo que se convierte el combustóleo en gasolinas y es más rentable como utilizar todo absolutamente todo entonces esta refinería necesita una coquizadora pero hay también algo adicional que es muy importante el combustóleo contamina más que las gasolinas la elaboración del diésel y de otros petrolíferos entonces logramos dos propósitos sacarle más jugo al petróleo crudo y contaminar más utilidad a nuestra materia prima y contaminar menos o no contaminar esa planta coquizadora igual que la planta de licofacción implica una inversión también de alrededor de 60 mil millones de pesos entonces estamos hablando de dos plantas de una inversión de 120 mil millones en las dos plantas y eso va a significar miles de empleos para Salina Cruz y para el bienestar del pueblo como compromiso que terminemos la rehabilitación de los dos puertos el ferrocarril el ferrocarril de carga y de pasajeros y las dos plantas la de licuefacción y la coquizadora este tipo de cosas son las que suceden cuando ya no se roban el dinerito de los recursos del pueblo este tipo de acciones donde realmente priman justamente compañías en donde primero se le va a dar más trabajo a la gente que vive ahí mismo y también que la va a seguir operando no solamente en la construcción sino cuando ya también la tengan que operar ingenieros bueno todo este tipo de personas y obviamente también se lleva al país a nivel de comercio a otro nivel y es que como les estaba contando yo de este movimiento político que intentó hacer Estados Unidos donde ya lastimosamente he hablado muchas veces de este tema y vuelvo y repito yo vivo acá en Estados Unidos Nueva Jersey y no tengo absolutamente nada contra la gente de a pie contra la gente del común con la gente con la que trabajo y convivo son buenas personas al fin y al cabo todos estamos en el mismo sistema aquí todos tenemos que trabajar y producir y hacer muchas cosas vuelvo y repito aquí el tema es con los que están arriba con ese grupo pequeño de personas que toman las decisiones que afectan al resto del país y del mundo de esos son los que estoy hablando en este momento y como siempre pues lastimosamente toman decisiones para pasar por encima de los demás países y obviamente lo que ellos a nivel grande lo voy a decir porque ya lo he nombrado en algunos de mis otros videos pues lo que pretendía y para nadie es un secreto es colocar bases militares más cerca de Rusia por medio de Ucrania e irsele acercando más a sus bordes de Rusia y obviamente pintándole pajaritos en el aire a Ucrania y diciéndole que sí que les iba a ayudar a independizarse porque Rusia los estaba oprimiendo y bueno todo ese tema yo aquí no estoy en favor de ninguna guerra no voy a excusar nunca la acción ni de un país ni del otro ni de los gobernantes que mandan a la pobre gente y a los pobres militares que también tienen sus familias y son jóvenes que bien o mal pues tienen que hacer su trabajo y tienen sus propios sueños tienen sus familias aquí la gente que se ve afectada son la gente del pueblo no importa si son de Ucrania no importa si son de Rusia no importa si son estadounidenses son seres humanos que las personas que están arriba manipulan para que tomen ciertas decisiones así de sencillo entonces nunca voy a estar de acuerdo con ninguna guerra obviamente ya los que me han visto conocen mi manera de pensar pero el punto aquí es entonces justamente en esa supuesta ayuda que Estados Unidos le está dando a Ucrania proporcionándoles también más recursos para la guerra para que supuestamente se puedan dependizar de Rusia pues colocaron unas sanciones para Rusia en donde no les permitían comercializar a Estados Unidos o a los países que pertenecen a la Unión Europea este tipo de recursos como gas, gasolinas bueno petróleo especialmente gas porque justamente esos conductos están en Ucrania para pasar desde Rusia a Ucrania y de Ucrania hacia el resto de Europa ¿verdad? pero Rusia dijo ok ustedes me van a hacer esas sanciones pues entonces tengo que buscar nuevas negociaciones y justamente empezó a enviarle a Asia quien dijo oh te sobra ven para acá me vas a dar un descuento ven para acá entonces irónicamente pues le está yendo súper bien a Rusia porque es que Asia se mueve muy rápido Asia China ellos no van a parar ellos no van a decir ah vamos a esperar a ver ustedes cómo solucionan sus cuestiones de guerra no ellos son ya están encaminados a convertirse en tremendas potencias el mundo no para entonces en estos momentos vemos que Asia está diciendo venga para acá Asia India 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 está recibiendo muchísimos recursos de Rusia entonces dice ok vengan para acá mijos yo recibo todo lo que ustedes no vayan a necesitar exportarle ahora a Estados Unidos o a la Unión Europea y pues ahora también vemos a otro participante en estas negociaciones ahora con Asia con respecto al gas y es de México y es que es justamente a eso lo que la gente de México pues a veces los que siguen sin entender el por qué el presidente pretende que todos estos recursos se queden justamente en el país y sean procesados desde el país y para el país en beneficio de México y no en beneficio de las compañías privadas como sucedía antes bajo los otros gobiernos como ya sabíamos que estaba todo súper privatizado justamente también por eso hizo o pretendió hacerlo de la reforma eléctrica que algunos siguieron sin entender de que ese tratado era justamente de devolverle los derechos a México de que fueran los que exportaran los que negociaran y tuvieran los derechos de estos recursos básicos que están relacionados energéticamente ¿verdad? pero igual no se aprobó esta pero hizo la nacionalización del litio que también es el oro blanco del futuro así que buen movimiento por ese lado el tema aquí es que México se está posicionando en donde se tiene que posicionar y el presidente AMLO ya entendió que tiene que hacer el jugo de naranja como dijo él es un ejemplo hagan de cuenta que ustedes tienen la materia prima ustedes tienen la naranja pero lo que sucedía antes era que le vendían las naranjas a Estados Unidos a un precio muy barato porque obviamente siempre ha sido en beneficio de ellos y Estados Unidos les vendía el jugo de naranja al precio que ellos quisieran entonces lo que el presidente está haciendo por medio de la compra de las refinerías y el rescate de muchas refinerías que estaban a medio construir o que en este caso se quieren hacer las coquizadoras lo que la licuefacción bueno todos estos procesos que justamente él explica y le dice a la gente de qué se trata que me parece excelente pues él está justamente viendo de que ellos que tienen los recursos que es lo más importante la materia prima puedan procesarla y venderla y hacer el jugo de naranja sin tener ningún intermediario para que para que finalmente todos los recursos se queden en México y todas las ganancias estén para el pueblo mexicano que es lo que estamos viendo y es lo que está sucediendo entonces a mí me encanta o sea los discursos del presidente son muy claros son sencillos y él dice venga les digo rápido de qué se trata lo de la coquizadora utilizar a fondo todos los recursos a lo que se va quedando después de la producción del gaso de las pues lo utilizan en forma de gasolina venga les explico qué es esto de la licuefacción bueno hagan de cuenta que se la tiene que bajar la temperatura casi que congelar el gas para poderlo transportar y después allá por otra planta vuelve y se convierte en gas por así decirlo de manera más fácil y más sencilla para que la gente lo entienda a mí me encanta la sencillez y la claridad con la que el presidente habla sin tener discursos muy complicados sino para el pueblo que finalmente es lo que interesa así que todo lo que le vaya a generar a México un posicionamiento de nivel de comercio interior exterior excelente excelente porque obviamente esto le va a traer recursos económicos esto va a ayudar a subir la posición del país y obviamente lo más importante que la gente del común se vea beneficiada así que me encanta me parece excelente y mientras tanto mientras suceden muchas cosas en el país como decimos en Colombia zongo sorongo México va dando sus pasitos no para y continúa surgiendo así que ya pronto veremos a México como lo que tiene y como lo que es como lo que tiene el potencial de ser y como lo que es una potencia mundial definitivamente van encaminados hacia eso y a mí me encanta así que aquí está México lindo México querido parado con todas como tiene que ser espero que este video este video haya sido de agrado para ustedes recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados suscríbase a mi canal y activar la campanita recuerden darte una pasadita por mis otras redes sociales eso ha sido todo por ahora ha llegado la hora de decir mi frase favorita hoy mejor que nunca con la camiseta me encanta ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito